...con la transición, sí señores, vivos para toda la banda, hoy nos dice, para salvar a Freddy Rivera ¡Viva México, viva la revolución de Belicotes! Toda la 1-1, mi corazón para ese sueño, y malito para el pecador, y siempre para el famoso padrito, siempre ¡Fantasía Latina! Mandamos un saludo, vean, cerciando a la banda Hoy nos dice, rojo, 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 hasta esa noche de Belicotes 101, siempre se rellenera la gente de... Cuaxico, como dice acá, toda la banda para el israeli, pecador, Juanito Cruzito, para el famoso Sayayin, y toda la banda, siempre Toda la banda, toda la de Cuaxico, tenso, toda la banda, siempre Y este es el Mambo Para todos los tiempos de Puebla Para todos los tiempos de Puebla Y este es el Mambo Para todos los tiempos de Puebla 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 Puebla Para todos los tiempos de Puebla Sonido Fantasía Latina Puebla